¿Qué tal amigos y amigas de Actividades Agrícolas y Ganaderas de Petén? Tenemos un comunicado para darles en este momento sobre el amigo Bayrito y algunas cosas que estuvieron pasando alrededor de esta semana. Estoy aquí con su hermana y pues ella tiene algo que comunicarles a todos ustedes. Así que, pues, para muchas personas que se han estado intentando comunicar con Bayrito, pues que nos diga algunas palabras ahí de lo que ha estado pasando con el amigo. Muy buenas tardes amigos de Actividades Ganaderas y Agrícolas de Petén. Pues estamos haciendo este video para hacerles ver a las personas que se están intentando comunicar con mi hermano, ya que él el día sábado sufrió un accidente, el cual, él quedó en coma. Y muchas personas le han estado escribiendo a su número de teléfono, pero como su teléfono quedó, tiene contraseña, no podemos acceder a él. Solo miramos donde le caen mensajes y no los podemos contestar. Y por ese motivo estamos aquí haciendo este video. Así es amigos, pues lamentablemente el amigo Bayrito, el creador de este canal, pues tuvo un accidente muy, muy grave. Gracias a Dios, verdad, el día de hoy, ya jueves, este, ya pues, recobró un poco el conocimiento. Sí. Y pues gracias a Dios fue un accidente muy, muy fuerte que tuvo, un accidente de motocicleta, pero pues, gracias a Dios, ya el día de hoy jueves que estamos grabando este video, pues él, este, volvió de estar en coma, que nos metió un susto bien fuerte a todos, pues nos imaginamos, son noticias que pasan de un ratito a otro, pero gracias a Dios el amigo se está recuperando. Primeramente Dios, este, lo puedan ver ya más adelante, aunque seguramente va a estar en reposo mucho tiempo, porque es algo muy serio, pues fue un golpe muy fuerte en la cabeza, y pues, como decimos, gracias a Dios ya el día de hoy, pues, él se recuperó. Así que este era el comunicado que les quería dar, aquí, su hermana, pues, del accidente que sufrió por esa razón, él no le ha podido contestar seguramente a muchos de ustedes que se han querido comunicar con él, a través de mensajes y llamadas, pero pues, esa es la razón, así que pues, eso sería todo, ¿verdad? Sí. Número de teléfono. ¿Va a quedar el número de teléfono? ¿Qué número de teléfono que se puedan comunicar? ¿El de él o el suyo de su mamá? El teléfono de él recibe solo llamadas, pero ya mensajes, ¿no? Y el mío. No sé, está mi teléfono, lo veo. Pero eso lo podemos dejar ya en edición, eso no hay problema. Después se deja, ¿verdad? Sí, eso no hay problema, pues, entonces vamos a dejar el número de su hermana, y ahí para que se puedan comunicar sobre él. Si igual, no sé, al que quiera dar un aporte económico, ayudar para el amigo Bayrito, pues va a estar el número de teléfono de ahí de su hermana, para que se comuniquen con ella directamente, y les tenga más información sobre su salud y todo lo que ven a continuación. Así que amigos, esto es todo. Que Dios los bendiga, que pasen un buen día, buena noche, dependiendo de la hora que hayan visto este video. Deliciones.